vamos a poner la mantequilla al fuego voy a hacer cuatro guieiras, por lo tanto he cogido poquita mantequilla voy a ponerle un poquito de aceite para que no se nos queme la mantequilla un poquito y le voy a poner una cucharadita sopera más o menos de ajo y perejil bien picadito yo siempre tengo en el congelador preparado ajo y perejil picado siempre y ahora vamos removiendo el fuego lo tengo de nueve en un cuatro y ahora le vamos a poner un poquito, un chorrito de limón vale nada, es simplemente un chorrito o sea, no he exprimido medio limón es un chorrito y nada, ahora ya la volcamos y para lo que la queremos hoy ya la tenemos lista ya tenemos la plancha calentándose y ahora lo que vamos a hacer es voy a coger un poquito de la salsa meri que hemos hecho antes la plancha está ya caliente caliente le pongo un poquito así y ahora las vamos a pasar veis como ya está humedando lo he puesto a tope pero ahora simplemente lo he bajado al siete una vez que ya lo tenemos hecho y voy a ir boca abajo vamos a ir poniéndolas guau, como huele esto Dios mío nada, esto es un poquito porque queremos mira, se nos ha caído se nos ha soltado eso, eso era lo que yo quería que se quedase y ahora lo que voy a hacer va a ser apagar el fuego y con una cucharita les pongo la salsa meri para que la veáis está humeando y esto está ya casi, casi listo veis que tiernas están guau guau ya está la sacamos ya guau guau ponemos un limoncito por aquí y ya un chorrito más de limón se me ha caído una pepita que se la quitamos ahora mismo y ahora vamos a ponerle un poquito de sal a cada una de ellas esto ya sabéis al gusto y un poquito de perejil fresco picadito y con nuestra salsa meri van a quedar espectaculares pues nada espero os haya gustado lo disfrutéis como yo lo he disfrutado y nada ánimo